Bienvenidos, exploradores globales. En este video los llevaré en un apasionante recorrido por Alemania, un país que rebosa historia, cultura y paisajes fascinantes. Desde majestuosos castillos hasta vibrantes ciudades y hermosos paisajes naturales, Alemania tiene algo que ofrecer para todos. Prepárate para sumergirte en la riqueza de su patrimonio, descubrir su deliciosa gastronomía y experimentar la calidez de su gente. ¡Acompáñame en esta aventura! 1. Berlín Berlín, la emocionante capital de Alemania, te sumerge en un viaje fascinante a través de la historia. Explora los remanentes del emblemático Muro de Berlín, un testigo silencioso de la reunificación del país. No puedes dejar de visitar el impresionante Museo de Pérgamo, que alberga tesoros arqueológicos asombrosos. Sumérgete en la vibrante atmósfera de los barrios de Kreuzberg y Friedrichshain, donde la creatividad y la diversidad se entrelazan. Déjate cautivar por la majestuosidad de la emblemática Puerta de Brandenburgo y sumérgete en la riqueza artística de la icónica isla de los museos. Berlín te espera con los brazos abiertos para mostrarte su pasado y su energía vibrante en el presente. Número 2. Munich Munich, famosa por su icónica Oktoberfest, es mucho más que una meca de la cerveza. La ciudad ofrece una combinación perfecta de historia y encanto. Admira la imponente arquitectura gótica de la majestuosa Catedral de Nuestra Señora, con sus altas torres y su impresionante interior. Explora el histórico Palacio Nymphenburg, un palacio real rodeado de hermosos jardines y estanques serenos, que te transportará a épocas pasadas. Disfruta de un relajante paseo por el Jardín Inglés, uno de los parques urbanos más grandes del mundo, con sus extensos prados y pintorescos canales. Y, por supuesto, no puedes dejar de probar los deliciosos pretzels bávaros y la tradicional salchicha alemana, que te brindará un auténtico festín gastronómico. Munich te espera con su rica cultura y su acogedora hospitalidad bávara. Número 3. Selva Negra Adéntrate en un verdadero cuento de hadas mientras exploras la mágica región boscosa de la Selva Negra. Sumérgete en la serenidad de pintorescos pueblos que parecen salidos de un libro de cuentos, donde las casas de entramado de madera te envuelven en su encanto histórico. Deleita tus sentidos con los sabores únicos de su delicioso pastel de cerezas, una exquisitez culinaria que te transportará a los sabores auténticos de la región. Embárcate en caminatas por senderos serpenteantes, rodeados de exuberante vegetación, y descubre las famosas cascadas de Tríberg, que te dejarán sin aliento con su belleza imponente. Respira el aire fresco de la naturaleza, y siente cómo te envuelve la tranquilidad y la magia de este lugar único. Número 4. Heidelberg. Sumérgete en la belleza romántica de Heidelberg, una encantadora ciudad universitaria que cautiva los corazones de sus visitantes. Contempla la imponente grandeza del castillo de Heidelberg, un antiguo palacio que se alza majestuosamente sobre el horizonte y te transporta a tiempos pasados. Pasea por el emblemático puente Karl Theodor, admirando las vistas panorámicas del río Mekar y los alrededores pintorescos. Explora la antigua y bien conservada Universidad de Heidelberg, una institución académica de renombre que ha dejado su huella en la historia. No puedes perderte la experiencia de caminar por el filósofo Swart, un camino sereno y tranquilo que ofrece una vista panorámica espectacular de la ciudad y ha sido una fuente de inspiración para escritores y poetas a lo largo de los siglos. Número 5. Colonia. Colonia te invita a explorar su legado arquitectónico y su encanto histórico. Entra en un mundo de asombro frente a la imponente Catedral de Colonia, una obra maestra del gótico que deja sin aliento a cualquiera. Sube a la cima de su torre para disfrutar de vistas panorámicas que abarcan toda la ciudad y el río Rhin. Sumérgete en el bullicioso casco antiguo donde cada rincón cuenta una historia fascinante. No puedes irte tampoco sin probar la famosa cerveza Colch, que se sirve en los acogedores bares tradicionales. Explora los encantadores callejones donde se entremezclan tiendas boutique, cafés acogedores y una gran atmósfera vibrante que te invita a perderte. Además, descubre el encanto del mercado de Navidad de Colonia, uno de los más grandes de Europa, que te transportará a un mundo mágico de luces y sabores festivos. Número 6. Hamburgo. Esta se conoce como la encantadora Venecia del Norte. Te espera con su vibrante vida y rica cultura portuaria. Sumérgete en el ambiente único del animado barrio de Santaoli, donde la música, el arte y la diversión se entrelazan en cada esquina. Descubre la impresionante arquitectura del histórico Speicherstadt, un distrito de almacenes que te transportará a épocas pasadas. También puedes pasear por el hermoso puerto, observando los barcos que navegan por el río Elba y disfrutando de las vistas panorámicas desde la plataforma de la Filarmónica del Elba. Por supuesto, no puedes perderte una noche en el famoso barrio de ocio Ripperband, donde la energía y la diversión están garantizadas. Explora sus bares, clubes y teatros, y déjate llevar por la atmósfera nocturna única que lo define. Hamburgo te invita a vivir una experiencia inolvidable en una de las ciudades más emocionantes de Europa. 7. Castillo de Neuch-Wanstein. Embárcate en un viaje mágico al castillo de Neuch-Wanstein, un auténtico sueño hecho realidad. Este grandioso castillo de cuento de hadas, que sirvió de inspiración para el famoso castillo de Disney, te sumergirá en un mundo de fantasía y encanto. Contempla con asombro sus torres imponentes que se alzan hacia el cielo. Explora los interiores ricamente decorados que te transportan a épocas pasadas y maravíllate con las impresionantes vistas panorámicas que se extienden sobre los pintorescos alrededores. Cada rincón del castillo cuenta una historia fascinante y te permite revivir el esplendor del romanticismo. Sumérgete en la magia y la belleza de este castillo icónico, mientras te deleitas con los detalles intrincados de su arquitectura y los paisajes de ensueño que lo rodean. No hay duda de que una visita a este castillo es una experiencia que te transportará a un mundo de fantasía y te dejará con recuerdos inolvidables. 8. Dresden. Esta es una joya cultural en el este de Alemania. Te invita a sumergirte en su esplendor artístico e histórico. Déjate cautivar por la grandiosa ópera Semper, un verdadero tesoro arquitectónico que ha deleitado a los amantes de la música durante siglos. Puedes recorrer las pintorescas calles del hermoso casco antiguo, donde la historia cobra vida en cada rincón. Admira la majestuosidad de la iglesia de Nuestra Señora con su emblemático domo que se eleva hacia el cielo y su interior bellamente decorado. No puedes dejar de visitar la Galería de los Viejos Maestros, hogar de una impresionante colección de arte que incluye a la famosa obra maestra de Rafael, la Virgen Sixtina. Sumérgete en la belleza y la riqueza cultural de Dresden mientras disfrutas de las magníficas vistas del río Elba, que añaden un encanto especial a esta ciudad llena de historia y arte. 9. Ruta Romántica. Embárcate en un viaje encantador a lo largo de la Ruta Romántica, el cual es un recorrido que te llevará a través de pintorescos pueblos y paisajes idílicos. Desde la cautivadora Wussburg hasta el impresionante Fussan, te maravillarás con los majestuosos castillos medievales que salpican el camino, los viñedos ondulantes que se extienden hasta donde alcanza la vista y las hermosas iglesias que destacan en el horizonte. Detente en Rodenburg ob der Tauber, una ciudad medieval perfectamente conservada que te transportará a tiempos pasados con su encanto medieval inconfundible. Déjate envolver por la atmósfera mágica de sus calles empedradas, sus casas de entramado de madera y sus plazas llenas de historia. Explora sus museos fascinantes, degusta la deliciosa gastronomía tradicional y descubre la hospitalidad de sus habitantes, que te recibirán con los brazos abiertos. Cada parada a lo largo de la Ruta Romántica es como adentrarse en un cuento de hadas, donde la belleza y la historia se fusionan en un escenario mágico. 10. Isla de Rugen. Sumérgete en un paraíso natural en la hermosa Isla de Rugen, ubicada en el Mar Báltico. Déjate cautivar con la belleza indómita de los alcantilados blancos de Yasmunt, una maravilla geológica que ofrece vistas impresionantes al mar y te transporta a un mundo de serenidad. Relájate en las playas de arena blanca, donde podrás desconectarte y disfrutar del sol acariciando tu piel mientras escuchas el suave susurro de las olas. Explora los encantadores balnearios que salpican la isla, con su arquitectura histórica y sus encantadoras calles llenas de tiendas y cafés acogedores. Además, la isla de Rugen es famosa por su rica historia y cultura, con lugares de interés como el Castillo de Granitz y el Museo Ernst Moritz Hand, que te transportarán en el tiempo y te permitirán sumergirte en su legado. No puedes dejar de visitar el famoso Puente de la Baída de Rugen tampoco, el cual es una asombrosa obra de ingeniería que no solo conecta la isla con el continente, sino que también te regala vistas panorámicas inolvidables de los alrededores. La isla de Rugen es un destino que te brinda la oportunidad de conectarte con la naturaleza, relajarte en sus playas y descubrir su rica historia y cultura en un entorno pintoresco. Enhorabuena, exploradores. Has descubierto solo una pequeña parte de la maravillosa Alemania, desde la vibrante Berlín hasta los hermosos paisajes de la Selva Negra y los castillos de Cuento de Hadas. Este país te sorprenderá en cada esquina, así que no esperes más. Empaga tus maletas y comienza tu propia aventura en Alemania. Te aseguro que quedarás cautivado por su historia, su cultura y su belleza sin igual. Suscríbete a nuestro canal Global Explorer para seguir descubriendo destinos increíbles como este.